Las más recientes reformas a la ley de lavado de activos y al reciente aprobado y entreado en vigencia Código Penal estarían favoreciendo a figuras políticas y públicas, señalados por el flagelo antes mencionado. Responsabilidad que cae en el poder legislativo, ha señalado la profesional de la medicina y presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa. Recordemos que ellos fueron los que hicieron el Código Penal de la Impunidad, que ellos le han dado a través de sus leyes y decretos la impunidad a todo el mundo, es decir, que ellos tienen todo un andamiaje jurídico que les permite seguir delinquiendo y no les va a pasar nada absolutamente, ya se blindaron desde el punto de vista jurídico. Por lo que el hondureño debe tener conciencia, ya que la imagen del Congreso Nacional no ha sido la mejor en la última administración, manifestó Juan Carlos Rodríguez, miembro de la Plataforma PANAL. En este momento el Congreso Nacional ha demostrado completamente lo contrario y tenemos que decirlo, no podemos tapar el suelo con un dedo. El Partido Nacional ha sido precisamente, y yo no soy partidario de ningún partido, yo no pertenezco a ningún partido, pero el Partido Nacional es el que ha propugnado siempre a estar haciendo las reformas y aprobando las leyes que han estado manejando junto con una fracción del Partido Liberal. El más reciente caso que ha señalado el Ministerio Público es del actual diputado por el Partido Nacional Reinaldo Economo, vinculado a compras irregulares y lavado de activos. Los recibieron personas allegadas y cercanas al diputado, inclusive familiares, y hay un cheque hasta su nombre. Ahí se configura el delito de lavado de activos, puesto que estos cheques se cambiaron en efectivo, no tenían razón de entregarse porque es un dinero que salió de una constructora que mantenía un negocio en ese momento con el Seguro Social. Escenarios que no dejan resultados favorables a tan pocos días que se realicen las elecciones generales en el país. Desde Ciudad Pamedios y Notifides, le invitamos a radicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Marlene Vázquez, les informó Josué Varela. Con imágenes de Marlene Vázquez, le invitamos a radicar juntos el coronavirus.